Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Sara Jimena Ordóñez, Secretaria de Cultura y Turismo del Departamento de Guaviare, habló sobre las novedades que tiene esta versión número 30 del Festival Yuruparí de Oro. El sábado tenemos para todos los gustos, tenemos a la Carranga con los doctores de la Carranga, tenemos a Walter Silva con la música llanera, nuestro invitado especial que es calibre 50 directamente desde México. El comandante de policía Guaviare, Coronel Alexandro Bando Sánchez, hizo una serie de recomendaciones de seguridad en el marco del Festival Yuruparí de Oro. Que las personas, sus pertenencias cuando asistan a estos lugares donde va a haber mucha aglomeración de personas, tenerlos a la mano, a la vista, muy importante si se va a consumir bebidas alcohólicas que en unas fiestas eso va a pasar y tenemos motocicleta, dejémoslo en la casa, entreguemos las llaves. Siga todas las noticias, búsquenos siempre como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.